La República Dominicana, encabezada por el propio presidente, ha hecho varios llamados a la comunidad internacional respecto a la situación en Haití. Y en esta semana vimos la reacción del Consejo de Hechos de Seguridad de Naciones Unidas, donde se invitó a la República Dominicana a solicitud de China, que hizo una petición al Consejo de Seguridad, que es uno de los países con poder de hecho de veto dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y se abordó el tema de Haití. La República Dominicana nuevamente tuvo oportunidad de hablar de este tema que nos afecta de manera indirecta y que probablemente, si no se le toma, no probablemente, si no se le aborda con tiempo, entonces repercutirá de una manera negativa en este lado de la isla. Y es lo que básicamente se ha tratado de prevenir. Pues justamente con relación a todo lo que es la dinámica internacional que ha llevado la República Dominicana de llamar la atención de la comunidad internacional en la OEA, en las Naciones Unidas, y en el Consejo de Seguridad también de Naciones Unidas, en el cual también Francia tiene alguna participación, pues el presidente de Francia, el señor Macron, envió una comunicación al presidente dominicano, a la República Dominicana, precisamente abordando el tema haitiano. Y quiero, porque es una carta a la que tuvo acceso Edith Febles y en el otro espacio donde ella está laborando en el día, pues ahí ella presentó esa comunicación. Y quiero presentarles a ustedes un pequeño resumen de lo que contiene o lo que dice esa carta del presidente Macron, hablando en respuesta a República Dominicana sobre la dinámica internacional que ha llevado con relación al tema haitiano y hablando también de lo que representa para ellos la migración haitiana y la crisis que se está viviendo en estos momentos en el vecino país. Pero quiero compartir con ustedes este video, que es cortesía del programa del día, respecto a la carta remitida del presidente de Francia, Emmanuel Macron. El presidente francés, a su homólogo presidente de República Dominicana. El presidente de Francia ha escrito, a propósito, parece que están teniendo, ahí está en francés, pero aquí tengo porque afortunadamente, y mira que Indira lee francés perfectamente. Pero, Indira, pero míralo aquí, no dice. Él está diciendo de la calidad de la educación en el primer párrafo, pero en este tercer párrafo, al igual que usted, estoy muy preocupado por la situación de crisis prolongada en Haití. El deterioro del contexto de seguridad político y humanitario conlleva un riesgo de desestabilización de la región, particularmente en términos de migración. Los efectos ya se están sintiendo en la República Dominicana, así como en nuestras comunidades francesas, en la América. Sí, sí. Francia está muy involucrada en la búsqueda de una solución pacífica. Saludo la determinación de su país de movilizar a la comunidad internacional con miras a resolver la crisis. Este es el presidente francés, Emmanuel Macron. Tenemos una imagen del presidente francés. Este es un tema que amerita una conversación y un comentario, pero vamos a ir a la pausa y lo vamos a comentar después. Vamos a hablar de eso. Sí queremos decir que incluso el presidente de Francia está manifestando que en las islas francesas se siente lo que está pasando en Haití. El mundo entero debería sentirlo, aunque no fuera en su territorio, porque es una vergüenza lo que está viviendo la gente de Haití, sobre todo la gente pacífica de Haití, con bandas y la situación de violencia. Bien, efectivamente, como ustedes escuchaban a Edith decir, es una vergüenza lo que se está viviendo en Haití en esos momentos. Y qué bueno que ante ya esta, porque yo le he definido que República Dominicana está haciendo diplomacia por Haití, algo que sus propias autoridades, pues no, pues le ha faltado voz en torno a la comunidad internacional precisamente para abordar la crisis, que está cada vez más fuerte. Ya en Haití, pues ahí en el Consejo de Seguridad de la República Dominicana hablaba de que una de las terminales donde hay almacenado una gran cantidad de combustible, quiero ser material importantísimo para la economía haitiana, pues está rodeada y el temor es que esto pueda estallar en parte de estas movilizaciones sociales que ustedes ven. La gente anda por la calle saqueando los negocios. Lamentablemente, muchas mujeres y niñas están siendo víctimas de abuso sexual, de violación sexual. El Programa Mundial de Alimentos en Haití hace unas semanas su sede principal, pues fue saqueada y esto se incendió por completo. De hecho, el Programa Mundial de Alimentos emitió un comunicado precisamente hablando de la alarma y de la situación de desesperación que hay en Haití. La comunidad internacional así lo ha entendido. El Secretario General de Naciones Unidas también se ha referido precisamente con relación a la crisis en Haití. Y es definitivo, es inminente que la comunidad internacional debe de actuar. La República Dominicana lo ha reiterado, que entiende que la solución en Haití debería salir de los propios haitianos, pero que ahora no están dadas las condiciones, lamentablemente, para que ellos se empoderen. La policía de Haití no tiene la capacidad. Las pandillas controlan gran parte del territorio haitiano y lamentablemente lo hacen con apoyo del sector económico, empresarial y político de Haití. O sea que la crisis es muy fuerte y los países, no solo República Dominicana, y esto es lo que plantea el presidente de Francia, que no solo República Dominicana está recibiendo las consecuencias de la situación en Haití, sino también los países que pertenecen a Francia, las islas que pertenecen a Francia están recibiendo el impacto de la migración haitiana, de gente que va huyendo, gente que va tratando de conseguir una mejor condición de vida para sus hijos, para ellos mismos. Hemos visto gente, niños incluso morir, lamentablemente, intentando irse en Yola, de Haití o de República Dominicana, buscando una mejor condición de vida porque la crisis en ese estado es insostenible. Entonces, todo indica que ahora aparentemente hay una voluntad en la comunidad internacional de hacer un frente más fuerte a la situación en Haití. Recordamos que Haití ha estado intervenida en varias ocasiones y la última, bueno, digamos, fue el tema de la minustad que salió ya hace unos años, pero a la salida de la minustad es donde se detona toda esta crisis de las pandillas en Haití, porque las fuerzas armadas fueron desmanteladas, solamente quedó la policía, entonces un país quedó en caos, quedó con grandes escándalos, incluso de abuso sexual, de violación sexual de estos agentes de la minustad. O sea, que hay muchas situaciones generadas en Haití que evidentemente esa nación sola no va a poder echar para adelante y es obligatorio que la comunidad internacional pues intervenga en su conjunto. Y me alegra que en este caso China, Estados Unidos y ahora Francia, que son potencias, pues se están refiriendo al tema y están prestando atención, lo que implica que pudiese haber una, digamos, alguna reacción. Ya el Consejo de Seguridad ha anunciado que están preparando, y Estados Unidos junto a México ha dicho, que están preparando un borrador de una propuesta de lo que sería la manera en que se abordaría el tema haitiano. Se espera que en estos días se hagan porque dijeron que no iba a tardar mucho tiempo. Y como bien lo ha dicho el presidente de la República y lo ha dicho el canciller dominicano Roberto Álvarez, Haití no puede esperar más, señores. Hay una situación de desesperanza terrible, de angustia, no solo por el tema de las pandillas, también por el tema de la violencia de las pandillas, por el tema de abuso, de violación sexual de niñas, niños, adolescentes, de mujeres, o sea, de matanzas sin la más mínima consideración. O sea, Haití está sumido en un caos que es inminente que la comunidad internacional pues tenga que intervenir. Así que esta carta de Emmanuel Macron, digamos, es una respuesta positiva a la República Dominicana ante estas solicitudes internacionales que ha hecho ante los organismos competentes. Señores, vamos a pausar para entonces seguir con otro tema que muy brevemente voy a compartir porque no queda segundo, pero es una información en desarrollo que no quiero dejar que pase antes de que concluya el programa. Vamos a una pausa y regresamos ya con la parte final de la cosa como es. ¡Gracias!